En Villa del Voto... Disculpe, estoy buscando a Nacho Casillas. Aquí no vive. Hola, ¿se encuentra Nachito? Aquí no vive ningún Nacho. ¿Y no sabe del señor Casillas? Aquí no es. Buenas. Aquí no vive ningún Casillas. Nomás traigo el agua, señorito. Si cambiaste de casa, avísale al IFE antes del 15 de enero y vota por los representantes del lugar donde ahora vives. Con tu participación vive la democracia. ¡Suscríbete al canal!